o se va a poner cal etcétera bueno resulta que donde haga su mercado ella hace su mercado y compra todo lo que necesita y no va a tener ningún problema ahora en algún punto de pronto aparece x en la frontera vamos a poner y llega y en la mañana compra una caja de potes de leche 20 kilos de leche en la tardecita compra 20 más y en la noche compra 20 más yo no creo que ellos se tomen un pote de leche por día verdad o que se bañen con leche algo raro está ahí verdad ahí llegamos nosotros con la superintendencia de precios justos y decimos que está pasando detectamos la irregularidad y actuamos y actuamos enseguida yo lo he dicho inclusive por ejemplo si manuel tiene un restaurancito y él acude a algún lugar público nuestro del sistema tremendo que tenemos de alimentación y quiere comprar ahí los productos yo le digo está bien manuel yo voy a abrir algo nuevo que se va a llamar pdb por pedeval pedeval al mayor pedeval al mayor y tú que tienes tu restaurancito podrá acceder a todos los productos a buen precio pero no le tocan los productos que para la familia venezolana en mercal en pedeval en abastos bicentenario cada quien en lo suyo miren esto hay que explicarlo bien la mejor explicación es cuando lo estemos ya instalando practicando va a ser la mejor explicación y ustedes verán que la oposición se quedará calladita y nosotros vamos a poder controlar el contrabando interno controlarlo y estamos tomando otras medidas esa es apenas una medida necesaria necesaria para proteger al pueblo para liberar al pueblo es apenas una ahora hay otras medidas por ejemplo en una investigación que estoy haciendo uno de estos sistemas nuestros no lo voy a decir ahora porque quiero tener todo en la mano es precisamente un sistema nuestro donde se está fugando 40 50 por ciento de productos porque por pequeñas mafias que se metieron por debajo y nos infiltraron el sistema miren yo les tengo que decir este año he invertido yo digo presidente de la república yo administro la hacienda pública que es de todos ustedes yo he invertido en dólares en bolívares 30 por ciento más en recursos y se ha tradido del exterior 30 por ciento más en productos en alimentos productos alimenticios de la dieta básica y en productos de aseo personal que se llama así 30 por ciento más en el primer semestre para que ustedes vean las dimensiones y por qué lo he hecho bueno para combatir la guerra económica para garantizarle porque yo sé lo que están buscando ellos ellos están buscando que este pueblo se arreche y un día salga para la calle y no lo podamos parar y ese día nosotros todos nos iríamos con el pueblo a la calle y yo no sé cuándo regresaríamos nuevamente por eso tenemos que evitar que eso suceda porque nosotros somos pueblo y nosotros vivimos en estas calles de catia de caricoado del valle de san agustín con el pueblo el 27 de febrero y sabemos lo que es la fuerza volcánica del pueblo para aquellos irresponsables hijos malnacidos de esta patria que juegan con la estabilidad con la felicidad del pueblo hagan política chico a ti te lo digo opositor es candidato es candidatos derrotados hagan política no hagan conspiración hagan política hagan política váyanse para los barrios vengan a caminar convenzan a la gente que ustedes son mejores que el capitalismo es mejor convenzan a la gente pero basta de sabotaje y frente al sabotaje y la guerra económica yo lo que voy a hacer es apretar la mano apretar la mano contra el contrabando externo contrabando interno y pido el apoyo del pueblo